¡Como una caperucita roja! ¿A cuál roja? ¡Lengüines de la cámara! ¡Ay, el lengüín! ¡Como la del cuento! ¡Como una caperucita roja! Venía entrando al canal la bella y simpática actriz mexicana Aura Cristina Gayner, mar bella de Gata Salvaje. Ya que no saben con quién se encontró la puerta. ¡Con el lobo feroz, el inspector Rodríguez! Al principio ella estaba muy educada. Después se puso brava, pero más brava se puso cuando le dijeron que esto era una broma. ¡Miren! Buen día, ¿sí? Bueno. Tenemos con la señorita Aura Cristina Gayner a Estado Sensacional. Hazme un favor, que tenemos un operativo de seguridad. Párate, me de ella a la derecha, si eres tan amable. Escalona, chequéate ahí que Manolo Medina me está mandando y que un sicario, una cosa, un guajiro, pero está mosca por ahí, si ve un guajiro loco. Yo espero aquí. Sí, por favor. Sí, tiene, lamentablemente usted no me aparece aquí su nombre. Déjeme chequear de todos modos. Me dijo que el nombre era... Aura Cristina Gayner. Aura Cristina. No eres mexicana, ¿no? No. No, no, no. Soy colombiana, pero me críe en México. Ah, bueno. ¿Alguna cosita debe tener entonces de abusadorcita? De todos modos, permítame decirle, de verdad, que usted se conserva muy bien. Ay, mamá. Sí, no, no, permítame, de verdad. Gracias. Yo trato de todos modos no ligar mucho la parte, este, pero un piropo a una bella dama siempre creo que uno tiene que tratar de ser cortes. Ay, qué belleza. Ok, gracias. Te le agradezco, si no me puede tocar, le agradezco la corte. Ay, perdón, me molesta. No, no, es que me moleste, me parece muy bien, pero hay que mantener un respeto. Es verdad, es verdad. Hay que mantener un respeto. Hay que mantener el respeto. Ante que todo, uno puede piropear y llamarle la atención o tirarle un piropo a una bella dama, pero hay respeto. Sí. Pacheco, Pacheco, raya 498, al 7 pago. Copia, copia, infectar, copia. Pacheco, hazme un favor. Estoy teniendo aquí una señorita que viene para la bendita guerritica de los seisitos, la guerra de los seis. Ok, estoy teniendo ese inconveniente. Ella se llama Cristina. Aura Cristina. Aura Cristina. Gaitner. Guaylor. Gaitner. Gaitner. Prima de esta, ¿te acuerdas del otro Gaitner? El es Harry. Sí, el peligroso, el Harry el sucio. Casi. Pacheco. Pacheco, mira, estoy vendiendo, tú sabes que ahorita que viene la cosa, estoy haciendo ayacas por encargo. Tú te vas a anotar con algunas ayacas, ¿quieres ayacas? No se han visto caso. Un bendito problemita que estamos teniendo con ustedes. ¿Con ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Sí, con ustedes, porque tú eres parte de ese problema. Ah, yo soy parte de ese problema. ¿De cuál problema estás hablando tú? Del que quieres pasar y no estás en pauta. Mi amor, mira, yo fui invitada arriba de los sexos. Vine con Vidal para estar en este canal de televisión. Arriba de los sexos. Claro, vale, tú eres la... Ya, yo sé quién eres tú, chica. Yo soy yo. Tú eres, claro, vale, ahorita la novela esta de... De la broma, de la perra brava, de la gata, la broma, la gata salvaje. La gata salvaje, sí. Ajá. Una que se hace de cieguita y una cosa. Ese eres tú. Sí. Viste que eres bien abusadorcita. ¿Pero por qué? Porque... Es una novela. Yo sé que es una novela. Yo sé que es una novela. Y no me digas tonto, te voy a agradecer la colaboración. No seas abusadorcita. No seas abusadorcita. No seas abusadorcita. Oye, tú, 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 tú disfrutas tus fines de semana. Tú, tú los disfrutas. Bueno, pero ahora una cosa. El hecho de que yo... ¿Tú eres casado? Sí, soy casado. Sí, tengo hijos. Si estoy casado y tengo hijos. Yo tengo un hijo precioso de cuatro años. Ah, bueno, ¿y qué quieres que te lo bautices, será? Ah, no, no, no. Yo no me meto en esas cosas porque me tienen hasta aquí bautizos. Eso es sacando cadenas que si pones tú la botella de whisky, no. Yo no quiero... Bueno, señores, pero yo no quiero llegar hasta... Pero bueno, chica, ¿y hasta cuándo te lo voy a explicar, Vale? No, 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 no. ¿Y entonces estás armando un circo aquí? Todo el mundo entonces viendo. ¡Para que la voz que los va a oír todo el mundo! Pero ¿qué es lo que voy a pasar? No, no lo vas a pasar, Vale. ¿Hasta cuándo te lo voy a decir para que lo entiendas? ¿Oye, entonces qué? Entonces tengo que... Entonces, está me alterando. Usted, para mí, es un hombre que está completamente loco. No, tómalo como tú quieras. Yo no estoy loco. Yo no estoy loco y no vas a pasar así. Bueno, vuélvete loca entonces, chica. Ajá, ajá, ajá. No me falte el respeto. No me falte el... No tiene ningún derecho de estarme así. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Yo no tengo aquí ningún derecho, chica. Respeta entonces. No me levanten la mano. Yo soy imbécil. No. Usted no tiene ni... ¿Quién soy yo? Bueno, no importa quién seas tú, chica. Pero tienes que respetar. Esto es un canal de televisión. Esto no es un circo. ¡Esto no es un circo! ¡Esto no es un circo! Yo vine aquí muy decente. Vine a sonreírle. Vine a todo. ¿Y yo? Yo me vine a decir que no puedo pasar. Porque no vas a pasar. Ah, porque tú eres la de la novela. Porque tú eres la chévere. Hay que rendirte pleitesía. No, chica. Estás acostumbrada a eso. Estás acostumbrada a eso. A que te rindan pleitesía. A que te rindan pleitesía. Y te equivocaste. Te equivocaste. ¿Me equivocaste por qué? A ver, diga, mamá. Te equivocaste porque tú es un canal de televisión, ¿vale? ¿Y qué, mamá? Bueno, entonces... ¿Cuál es el problema del canal de televisión? ¿Cuál es el problema? ¿Usted? Sí. No vas a pasar, te lo estoy diciendo. No vas a pasar así. No quiero llegar a inconvenientes contigo, chica. Respeta. ¿Respeta? Ah, no. ¿Y qué? Usted me está pidiendo respeto. Ah, no. ¿Y qué quiera que te pida? Porque ya me tienes hasta aquí, ¿vale? Pues ya estás loco. Sí estoy loco porque ya me tienes hasta aquí. Te lo he dicho diez mil veces, chica. Diez mil veces que no puede pasar. Que no estás en una pauta. ¿Cómo hay que...? Hay que háblarte en chino. Mirá, dolor de cabeza. Hablar tu lucido. Vamos a hacer una cosa. Agárra tu cartera. Agárrala aquí. Téngala aquí un momentico. Porque esa es tuya. Vamos a hacer una cosa. Y voltea ya la cámara, mira. Esto es una broma, mi amor. Mira, disculpa. Estás en qué locura. Este es un programa de televisión. No. No. ¡Echa freguito! Aquí te respetamos mucho, mi amor. Estoy echando broma. No, de verdad. Estoy echando broma, mi linda, mira. No vale, de verdad. En ningún momento quise faltarte el respeto, mi amor. De verdad, mire. No, por favor. Es una broma nada más, mi linda. Tú eres bienvenida a Venezuela. Aquí te queremos muchísimo, mire. Tú, nada más te queríamos hacer una bromita. Yo te respeto y te quiero mucho. De verdad, discúlpame, mi amor. No, tómalo como una broma, vale. Por favor. Mire, estoy echando broma. Discúlpano. Bienvenida, ¿oíste? Bienvenida. Bienvenida.